La presidenta Bachelet acaba de firmar un decreto ley que permitirá la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, un organismo que trabajará para la protección de las áreas de alto valor ambiental o aquellas que se vean amenazadas. La medida ha sido bien acogida por entidades regionales. Se está reconociendo a niveles legales todos estos preceptos que en el fondo van a obligar a muchos, específicamente hay muchas empresas que tratan de obviar a veces estos preceptos. Para este arqueólogo, una de las principales amenazas al patrimonio natural del norte es la consideración de que en el desierto no hay nada. Pero resulta que ya el terreno es parte de la biodiversidad. Es por eso que muchos reclamamos a veces, supongo que tú, el tema del Dakar. O sea, si estos vehículos no pasan por arriba de un sitio arqueológico, se supone que no están haciendo daño. Y no es eso. Atacan las dunas, los fondos de quebrada. Y ahí hay un montón de vías vegetal, animal, desde insectos, microbios, lo que tú quieras, en un desierto que tú lo miras y no ves nada. Sergio Cortés, que lleva 30 años dedicado al turismo sustentable en la región, añade que elementos como las algas y la fauna también están en peligro. Que se corta la raíz del guiro, de la alga parda, y con eso te llevas 82, 86 especies de microorganismos al extraer una planta. Y sin embargo no hay control. Esto simplemente lo hacen los marinos, por ejemplo, que tienen muy poco personal dedicado a eso. El flamenco, que su hábitat está siendo intervenido, por ejemplo, en el Salar de Suriria. Hay especies que ya prácticamente es casi imposible ver una, por ejemplo, un puma. Agrega que mientras Chile sea un país minero, no se podrá hacer una defensa adecuada del medio ambiente. Si el país no tiene un rumbo distinto a futuro, diversificar la economía, vamos a seguir con los mismos problemas. O sea, el norte se está sacrificando completamente para la extracción del cobre y metales, digamos que son todos procesos nocivos para el medio ambiente. Ambos expertos coinciden en que está bien que se hagan leyes para proteger el medio ambiente, pero también habría que hacer que se cumplieran las que ya existen. Porque somos campeones para hacer leyes, para que otras leyes funcionen. Entonces nadie como que asume su responsabilidad como ciudadano. En este caso el medio ambiente es una cuestión que nos influye a todos. Yo veo, por ejemplo, que la extracción de algas debería estar regulada, pero nadie la regula. En el altiplano la extracción de agua es brutal, se han dañado ecosistemas. Sin embargo, se sigue extrayendo agua de las mismas cuencas hídricas. En la calle la noticia ha sido bien recibida por una población que, en general, considera que el medio ambiente no se cuida lo que se debería. Necesitamos tener un ambiente limpio, digno para las personas. Excelente, porque más vale tarde que nunca, que lo hagan luego nomás. Ahora, ojalá que resulte, porque siempre hay intereses económicos por detrás que frenen estas iniciativas. Más regulación para proteger el medio ambiente y la biodiversidad que es patrimonio de las nuevas generaciones. A la vez que se da cumplimiento a la medida número 31 de los 56 compromisos para los primeros 100 días de gobierno de Bachelet.